Hola, soy Paola Salmán, Directora de Desarrollo de Negocios de CIC, distribuidor oficial de ESRI en México. Hola, soy Nomi Abarca, Directora Comercial de ESRI en México en CICTA. Queremos expresar nuestro agradecimiento y cariño a toda la comunidad CIC de México. Junto con ustedes, este 2021, seguimos avanzando en nuestra misión de utilizar los sistemas de información grátis y la inteligencia ubicación para ayudar a nuestros clientes a lograr sus objetivos. Hemos crecido en nuevos territorios y sectores, ayudando a nuestros clientes a mejorar sus procesos y utilizar la inteligencia de ubicación para tomar decisiones más inteligentes, en temas tan diversos como planeación urbana, gestión del agua, recursos naturales, seguridad pública, logística y expansión comercial. Nuestro programa educativo también sigue creciendo y nos enorgullece mucho estar colaborando a que los profesionales del futuro puedan aprovechar el pensamiento geográfico para ayudar a resolver los retos que enfrentan sus organizaciones. Y seguimos fortaleciendo a nuestro equipo para asegurar el éxito de nuestros clientes. También participamos en numerosos eventos virtuales y presenciales, incluyendo eventos para el sector privado, gobiernos locales y nuestra reunión de usuarios, donde pudimos compartirles novedades sobre la plataforma ARGIS y casos de éxito de nuestros clientes. Pero al mismo tiempo, conocer los retos a los que se enfrentan nuestros usuarios y entender sus perspectivas y prioridades. Además, fortalecimos nuestras relaciones con aliados estratégicos, como Microsoft y AWS, y socios de negocio, como Siapen, Lostería, Ayesa, Pondera, Harry, Maxar, Airbus y Planet, que nos permiten complementar las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. Muchas gracias por confiar en nosotros. Esperamos seguir colaborando con ustedes en 2022 para ayudarlos a crecer y evolucionar. ¡Felices fiestas y nos vemos el próximo año! Muchas gracias por su apoyo y su confianza durante este año. ¡Felices fiestas y nos vemos el próximo año! ¡Gracias!